esta historia lo amerita lo amerita, junten miedo ya, pero esta historia se merece por lo menos 600 personas para arriba es una historia que uno los va a dejar dormir se los advierto vamos chicos subamos la audiencia subamos el rating esta historia es buena es de esas que marca un antes y un después Allison hola César hola, ¿cómo estáis? habla más fuerte por favor ¿así? ¿yo bien? ¿tú? ¿qué tal? bien, aquí estamos Allison, no te voy a pedir ni que digas tu apellido no voy a decir ni siquiera de dónde eres ok pero te quería decir yo conozco tu historia, de hecho una vez te invité a a la Radio Universidad de Chile a contar esta historia, yo la encontré fabulosa fuera de serie tú tuviste una entidad a tu servicio durante mucho tiempo exacto, así es ¿quieres contar esa historia? vale tienes 583 personas escuchándote atentamente bueno realmente como pasó todo fue cuando era muy chica cuando tenía alrededor de a ver iba en séptimo y todo empezó cuando yo empecé a tener el ánimo súper bajo estaba pasando por una depres ya y en un momento estaba leyendo un periódico y y yo en un momento dije ¿pero qué hago aquí? y tuve esos pensamientos de suicidarme en ese momento hubo algo que me detuvo espérate está pasando una época donde tenías pensamientos suicidas sí, exacto depresión ¿cómo? depresión sí, exacto depresión y en ese momento tuve ese pensamiento súper fuerte de querer quitarme la vida y esta persona o este no sé cómo llamarlo llamémoslo genio el genio de la botella es que en ese momento no sabía que era un genio y bueno el genio me detuvo me contó un poco de mi historia de quién fui yo antes en mi vida pasada ya me contó que yo también en mi vida pasada había cometido suicidio y que esta vez no podía hacer lo mismo y entonces este genio me ayudó en ese aspecto de tener esa fuerza de enfrentar ese momento y cuando yo ya estaba en el colegio también pasé por bullying porque yo escuchaba metal y las demás escuchaban raquetón entonces ahí como que me desplazaban bastante del grupo y yo empecé a notar que yo aunque no se lo pidiera él atacaba a mis compañeras malas ya espérate me estáis diciendo que esta cosa que te detuvo empezó a atacar a las niñas que te hacían bullying ¿cómo? sí una vez estaba saltando a mi educación física estaba escondida en la sala y una compañera que me hacía bullying había llevado las joyas de su mamá y entre esas joyas había un anillo que era el más caro de todos y cuando ella lo fue a buscar para presumir con las demás no lo encontró y como vio que yo era la única en la sala me echó la culpa a mí de que yo lo había robado o que yo lo había sacado la cosa es que lo buscaron y luego lo encontraron como pasó hace muchos años no recuerdo cómo lo encontraron o dónde lo encontraron pero obviamente que no era el lugar ni donde lo habían pensado que podría haber estado la cosa es que como a mí me habían hecho enfadar y yo dije hasta ahora bien antes de que siga con la historia porque todavía la gente no dimensiona lo que hay en esta historia no podemos decir el nombre de esta entidad Alison sabe su nombre pero tú no puedes decir este nombre porque le vamos a llamar solamente R que era la primera lecha de su nombre creo le vamos a llamar R si tú decías tres veces R R R este ser era convocado como un gen de la botella como aladino de hecho tenía un aspecto ¿cuál era el aspecto de R? bueno es que el aspecto de R variaba porque al principio él se mostró como una persona con cabello ondulado hasta los hombros cabello oscuro ojos muy claros era como celeste era muy pálido siempre andaba de negro y llevaba como tipo cadena en la cintura y su ropa era como no sé los pantalones eran como apombados no sé como decirlo pero así era simplemente de negro tenía como una especie de cadena en las caderas y eso generalmente me acuerdo cuando me contaste que a veces se ganaba como en las esquinas de tu pieza desde ahí te cuidaba entre comillas no sé es que siempre andaba detrás mío por donde yo iba él estaba siempre pero solamente tú lo veías excepto me acuerdo que me contaste una vez que solamente tú lo veías pero podía a veces hablarle a tus amigos cuando cuéntame pues hay una historia muy divertida que ya raya en la locura que era como este reggaetón que él terminaba la frase ¿cómo era eso? bueno es que en un momento no sé por qué pero un par de chiquillos de este curso se acercaron a mí y me empezaron a preguntar cosas esotéricas etcétera mira aquí la Yanet Ferrero perdón dice como Beetlejuice justamente tenía ese aspecto en común con Beetlejuice ya dale entonces me preguntaron si es que yo sabía de esas cosas etcétera y yo les conté del señor R y me dijeron pero cómo vamos a ver que es real y él siempre decía bueno si quieren creer les voy a visitar a tal hora en su casa y él hacía que se cayera las cosas en la casa o pasaba como una sombra pero algo pasaba cumplía en el fondo el desafío se presentaba en la casa las personas que no creían en él cuando era algo así como al instante le decía oh ¿quería escucharlo? bueno ya y entonces yo le decía mira con esta canción caché que él se presentaba y era ese reggaetón que decía entra al cuarto sube el volumen al radio y después venía el ch y uno decía y se escuchaba el ch entre al cuarto sube el volumen entra al cuarto sube el volumen a la radio a la radio y en ese momento en el coro de la canción había un ch no es que dice que nadie se entera y en el ch y él repetía después y él hacía el coro una voz invisible frente a tu amigo claro entonces eso siempre se escuchaba no sé uno decía y él repetía y cómo quedaban tus amigos cuando escuchaban eso quedaban con oh no lo puedo creer a ver hagámoslo de nuevo lo repetíamos y de nuevo pasaba lo mismo nómbrame cinco fenómenos que haya hecho R que tú consideras que son como los más heavy uno de los más heavy fue cuando yo estaba un poco más grande y tuve mi primer pololo era celoso como todos los genios y duendes ¿cierto? muy celoso muy celoso sí y en un momento estábamos en la cocina de comer pololo de ese tiempo lo abrazo y por hacerle una jugarreta apagué la luz y yo me fui y él no sé por qué razón se quedó paralizado y dijo que sintió una presión súper fuerte detrás de su espalda y al darse vuelta tuvo unos ojos tipo rojos y una persona ahí parada detrás de él y corrió y nunca lo vi que se había asustado tanto como en ese momento no es para menos claro no es para menos qué más lo otro que recuerdo es que a un amigo principalmente lo rasguñó en la espalda oh pero dolorosamente o era lo típico que después te encontré lo rasguño o digamos que él sintió que era rasguñado claro es que en el momento fue que estábamos hablando fuera de mi casa y nos habíamos despedido y antes de que o sea que no que nos hubiéramos despedido él sintió en la espalda algo y dijo ah va que raro como que me pasó una brisa y ya después me dijo al otro día que nos vimos me dijo no sé que me pasó algo raro tengo la espalda rasguñada donde cuando o sea como por el mismo lado donde te había dicho pero la misma época y en ese momento cuando nosotros estábamos hablando yo sentía que este señor era rentado por ahí ya siempre vigilando claro una vez creo que empujó a una de tus compañeros si mal no recuerdo si eso mismo estaba contando adelante ya cuando el tema del anillo quien había echado la pita a mí de que yo lo había robado que yo lo había sacado y yo obviamente que me enojé pero no lo dije no le dije nada a ella y me adentro así como que la maldijo por así decirlo y el señor R sin que yo se lo pidiera cuando ella iba bajando la escalera la empujó pero se notó que la empujó no fue que alguien o sea no fue que ella se había resbalado porque se empujó o sea la empujaron ¿cuál fue el deseo más raro que R te cumplió ya sea de demostración de que estaba ahí o de protección o de anticiparte un peligro etcétera es que en realidad R no recuerdo haberle hecho como haberle pedido algo pero te dio la impresión que si le pedíais cosas él te la habría concedido sí porque por ejemplo en ese tiempo no sé por ejemplo oye sabés que se va a morir la vecina y lo sabía ¿cacháis? ahora me pasa pero no es como tan frecuente y no es como que sienta todo o sepa todo ¿cacháis? es como muy raro pero en ese momento como que él me pasaba información ¿de la vida privada de otras personas? también pues también ah pero te interrumpía aparte de pasarte información de la vida privada de otras personas ¿qué otra información te pasaba? no sé es que por ejemplo podría estar normalmente hablando con una persona y yo podría decirle oye perdón que te pregunte pero tu abuelita ¿cómo está? ya dile que se vaya a ver tacos ¿cacháis? mhm o no sé por ejemplo me avisaba de como oye esta persona no es buena para ti o esta persona que quiere ser fan cosas wow a mí me protegía pero dentro de todo durante pasó el tiempo me hizo muy mal espérate de hecho vamos a hacer ese tema Nicolás pregunta ¿qué tipo de ente vendría siendo este César? a ver Nicolás hay muchos duendes que son llamados familiares que básicamente son lo que todos sabemos la historia de Aladino y la Lámpara Maravillosa eso tiene un origen yo lo dije el otro día el rey Salomón encadenó una serie de demonios ¿ok? dentro de botellas con un sello y las sepultó en el desierto eso es un hecho que está en por decirlo así en la historia del esoterismo y bueno básicamente cuando alguien se encontraba con una de esas cosas estaba muy agradecido de que lo sacara de ahí es una especie de se podría decir que están estos el señor R estos genios los que llaman jeans en la tradición musulmana están a medio camino entre demonios y duendes y por supuesto que sí pues si te agarran cariño como en el caso de nuestra amiga te hacen favores ¿ok? ahora bien Alison fue bastante prudente yo creo que Alison y aquí vuelvo contigo tú sabías que en el fondo esto no te iba a salir gratis y seguías como pidiéndole cosas a él o esta relación por decirlo así sí obvio lo sentía dentro de mí que podía ser peor el precio que tendría que pagar después cuéntame en qué momento R se empezó a poner demasiado molesto cuando yo empecé a crecer yo empecé a tener más pareja él fue extremadamente celoso empezó a tener parálisis del sueño pero no sé si fue parálisis del sueño por temas psicológicos o por qué me los provocaba ahora bien ya dale sí yo creo que era una relación simbiótica yo creo que estaba absorbiendo la energía de algún modo es que sí pues pasó pasó porque en el tema que yo me di cuenta que me estaba absorbiendo la energía y decidí realmente ya no saben más de él y que me lo quitaran fue en el 2014 2015 y yo te estoy hablando del 2007 no a ver cuándo fue hoy que soy súper mala con los números 2007 que pone en el 2005 fue que yo el señor R apareció hasta el 2015 tuviste una relación con este familiar con este jean con este genio desde el 2007 al 2015 ahora bien cuál era la fórmula cómo tenías que llamarlo creo que había una danza extraña es que esta historia es loquísima pero yo tú sabes yo soy muy amigo de Alison la conozco hace mucho tiempo yo jamás dudo de lo que ella me está contando porque esta historia la conozco cómo era la invocación era un ritual muy raro de hecho loco así te entiendo que te ríais porque es una locura sí es que decía su nombre tres veces mientras bailaba ondulando los brazos tenía que ondulando los brazos como si fuera una bailarina árabe así no en realidad es como cuando tú bailas la mayonesa o como la enchantes de escuadrón suicida cuando decís mayonesa como la mayonesa sí una cosa así pero y mientras bailaba y tenía que decir tres veces el nombre claro así lo llamaba y llegaba de inmediato sí oh es que y cómo y de algún modo se ponía a tu servicio te preguntaba qué quieres es que en ese tiempo y bueno hasta ahora soy una persona súper solidaria entonces de repente quería hablar y no tenía con quién hoy la voy a sacar y él estaba ahí y él estaba ahí entonces yo hablaba con él por eso lo llamaba ¿te daba la impresión de que tenía una sabiduría superior a lo normal? sí ¿qué tipo de preguntas te contestaba? una vez le pregunté que si no recuerdo bien cómo le pregunté la cosa pero fue como que si había después de de la muerte de la muerte ¿y qué te dijo? me dijo si estaba hablando conmigo ¿qué crees? o sea se identificó como el espíritu como un descarnado ¿qué otra pregunta te acordáis? pregunta buena como eso creo que esa fue la única los demás eran puras preguntas así como de fulanito de fulanita sí creo que sí porque no recuerdo alguna pregunta que me haya quedado más marcada que esa Oriana pregunta ¿qué edad tienes ahora? 25 25 ¿cómo te deshiciste de R? la verdad es que lo estuve intentando harto no fue fácil no lo intenté varias veces y fue horrible fue muy horrible porque el sabio que yo me quería deshacer de él como no resultaba con las personas que iba que me hacían una limpieza él se puso cada vez más violento yo tenía muchos moretones en las piernas espérate te empezó a agredir a ti sí y cuando le preguntáis por qué lo hacía ¿qué te decía? yo no hablaba con él o sea yo quise deshacerme de él y nunca más hablé directamente nunca más nunca más volviste a dialogar pero te agredía era como que sentía o presentía que lo iba a dejar sí sí y no yo justamente en ese año en el 2014 me he empezado por el diario y y mi pareja cuando dormíamos juntos de repente yo veía que estaba teniendo pesadillas y resulta que en el umbral de la puerta veía que estaba el señor R espérate me estáis diciendo que R boyerista a veces te observaba teniendo relaciones con tu pololo etcétera no estoy hablando de eso estoy hablando de que estábamos durmiendo y yo como de la nada de la nada despertaba y veía que porque obviamente despertaba con que mi pareja estuviese haciendo ruedas como no sé pues quejándose en el suelito y ve que tenía la media pesadilla y que este señor R estaba parado en el umbral justamente mirándolo fijo con su ojo claro pero pero tú me deciste dijiste al comienzo al principio era así si es que se mostró con una apariencia que para mi en ese entonces era atractiva si y cuando ya cuando ya por ejemplo hacia el final ya como lucía cuando yo lo vi en ese momento por ejemplo que estaba en el umbral de la puerta ocasionando respesadillas por así decirlo a mi pareja de ese tiempo él era literalmente una sombra como grumosa no sé que se movía raro y tenía unos ojos como o sea es que me imagino que eran los ojos por la altura y eran de rojo y de repente no sé es que esa imagen la tengo ahí súper era algo terrorífico sí pero sí era una silueta pero tampoco era como una silueta de cine sino que era como un humo que tenía mucho movimiento y era muy como denso como que se movía pero igual como una cuestión cuando mostraban ese humo de Lost ah te entiendo era como la criatura de la serie Lost ese aspecto que con ojos claro y nada es que una vez me acuerdo que en esas pesadillas que tenía se despertó y porque yo le cambié de lugar como para protegerlo y mientras yo le decía así como a 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 le dije vete vete y en un momento entonces él obviamente como lo corrí se despertó y me dijo que había estado soñando que una figura negra entraba golpeando la puerta o sea rompiendo la puerta y que lo quería quería llevárselo llevárselo a dónde no sé pero quería llevárselo ahora bien en el fondo en qué momento bueno R se volvió se puso agresivo en el momento en que ya no era necesario que bailara y ni lo llamara y con la diciendo su nombre ocho veces simplemente llegaba y aparecía celoso enojado ah si por ahí yo iba contando cómo me decís ceder si pues mira mira resulta que esa expareja tenía una tía que que practicaba no sé qué tipo de magia pero ella fuimos por él en realidad que le hiciera como una limpieza a él y me dijo bueno que le hicimos una limpieza a él te toca a ti y yo estaba así como súper nerviosa y yo le dije de verdad se atreve a hacer una limpieza y me dijo sí porque la necesidad y hay algo que hay que sacarte y bla 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 la cosa es que yo me coloqué en en esta camilla y ellos rezaron empezaron todo el procedimiento y bueno lo primero que pasó es que cuando empezaron a rezar y me tenían en la camilla y yo estaba con los ojos cerrados los perros que tenían se pusieron a ladrar directamente hacia la pieza donde yo estaba sí esperemos un segundo Alison yo pensé que hay mucha gente de la comunidad asustada vamos a hacer lo siguiente una vez que Alison termine de contar su historia voy a nombrar a mi auspiciador y es como corresponde y después de eso le voy a dar un secretito para que duerman tranquilos ¿ya? dale Alison nomás ya y la cosa es que yo no sentí que hubiera hecho nada y cuando ya desperté o sea cuando me sacaron de ahí de la sanación como que ya estaba todo hecho esta señora la tía de mi que estaba estaba súper mal muy 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 mal tenía como ganas de comunicar estaba de verdad como de macraba y la luz todavía titilaba y ahí me empezó a contar mi expareja cuando ya salimos del lugar que yo apenas me había colocado en la canilla y había cerrado los ojos el lugar se había formado como un tipo de nube en el pecho la nube lost claro un tipo nube en el pecho y que costó mucho que se fuera y que yo mientras lo rezo y todas esas cosas me retorcía literalmente casi un exorcismo para sacarte a R claro es que pasé tanto tiempo con R que yo sentía en algún momento que que entró en mí por así decirlo como que me afectaba como que él en algún momento tomaba como acción de mí como que de repente a través de mí hacía cosas no sé fue muy escuadrido ese era el subjetivo final en el fondo tú creí era de a poco incorporarse en ti y llegar a ser tú sí en un momento sentí eso y eso fue lo que realmente me hizo decidir a que yo ya no tenía que estar más cerca de él ahora bien tú sentís que si ahora mismo hicieras este extraño baile y dijeras tres veces el nombre de esta cosa ¿esta cosa volvería? estoy segura que sí absolutamente sí hace un par de años que ya no siento que él tenga porque ahora después de que me hicieron esa limpieza y que me lo sacaron etc como que quedó un manto por así decirlo y él ya no se puede acercar pero sí hubo como fueron unos tres años atrás o dos que todavía seguía persiguiendo pero no en el sentido de antes porque no se podía acercar quedaste con un halo de protección pero todavía hace dos años sentí su presencia sí pero ya no no más aquí Loreto Reyes dice que R en el fondo vivía su vida a través de ti y que por eso en el fondo te salvó el suicidio ¿crees que te hace sentido eso? que te salvó para finalmente suplantarte sí a veces pienso que también ver lo que contó de que cuál era mi vida pasada y en realidad no era mi vida pasada sino la de él voy a hacer algo Alison ¿cuál era cómo cuál era la lecha del famoso reggaetón de Marra? no pero no no lo vamos a invocar si es para que la gente se asuste un poquito ¿cuál era? o dime un extracto de la lecha ¿por qué? no te estoy diciendo que lo cantí dime un extracto de la lecha nomás así ya dice entra el cuarto sobre el volumen al radio entra el cuarto ya lo estoy buscando obvio pero tranqui es que iba a ver cuál es la parte donde te respondí a él que después de eso sobre el volumen al radio y después de que nadie se entere de lo que vamos a hacer a ver espérate ¿en qué momento exacto irás? ahí pues que nadie se entere de lo que vamos a hacer a ver déjame ver ese extracto de nuevo ¿qué es lo que hizo? nosotros somos el dúo sobrenatural la isla es tú sabes esta es cuando tal aunque se ve el volumen al radio que nadie se entere de lo que vamos a hacer shhh callado ooooh ese era ese shhh ¿era? sí ooooh oye y justo tenía que estar la palabra sobrenatural mira qué coincidencia no sé porque ellos al comienzo del reggaetón dicen algo así del dúo sobrenatural qué sé yo entra al cuarto sube el volumen no lo conocía no soy muy así del reggaetón no pues yo tampoco mi hermano era el que escuchaba esa canción y me di cuenta porque estaba pasando por su pieza por la pieza y el señor R repitió y fue como ahora bien si tú qué sentís que en un momento si tú hubieses dicho señor R que en estos momentos tú no sé una pizza de pepperoni te la habías traído claro yo creo que hubiese movido la oportunidad o sea como que hubiese intencionado algo para que ocurriera no sé que alguien me hubiese dado la cosa no sé pero sí sí lo creo habría movido las cosas las circunstancias para tu pizza mira la Fabi dice esa música ya es diabólica no pues ahora ya quedó entra al cuarto ¿cómo es? entra al cuarto subele el volumen al radio subele el volumen al radio y que nadie se entere y yo se lo hacía R y tus amigos que han petrificado a ver repitámoslo recién ¿ah? a ver repitámoslo recién ¿en serio? ah jugaban un poquito con eso así como Stranger Things sí así como van a hablar de nuevo claro qué locura oye Alison gracias te agradezco por la historia a ver déjame déjame voy a ver la posibilidad que tres preguntas que hagan tres preguntas a ver déjame ver a ver nunca más escucho ese tema dice Farge Tassler espérate me quema los oídos dice la familia nueva no escuché más reggaeton por favor a ver qué más ay viene el Gustavo Leín si vos ahora todo lo oí un poquito son todos roquillos ¿eh? espérate yo escuchaba Black Metal en ese tiempo por si es gas ay era de Black Metal claro música de suicidio pues claro hoy increíble Alison tu historia te agradezco de verdad que la hayas compartido con la comunidad de verdad te lo agradezco demasiado feliz me puede apuntar todo esto yo les debo confesar chicos que yo sé el nombre del individuo de Marras de R pero obviamente que no lo voy a utilizar jamás o sea no y además te lo reto ¿ah? además que te reto me retaría sí obvio sí obvio ya Alison te pasaste no voy a decir nada ni tu apellido ni de dónde eres pero te agradezco mucho la historia de verdad ya ok muy amable ¿eh? a portar a ver espérate hay preguntas espérate un poquito mira la Pamela Pilar dice ¿le generaba miedo o protección? yo creo que en el fondo eso lo explicaste dependía del tiempo de la época al principio era protección sí me sentía súper acompañada súper protegida pero ya cuando avanzó mi vida me volví más grande hice cosas de más grandes se ponía más celosa y me daba mucho miedo ya a ver espérate ¿cuánto tiempo duró? también lo dijiste ya del 2007 al 2015 no po aquí mira Pieri B. Tijeria dice ¿cómo murió? no murió simplemente se fue y te crearon un halo de protección que lo mantiene a raya entonces nunca se ha ido no sé en realidad si ese tipo de entidades se van se hacen o sea como que se dispersan las que uno los puede eliminar no tengo idea pero por lo menos señor R el señor R simplemente simplemente lo apartaron de mi vida pero por ahí debe andar vagando Gustavo Alain interpreta yo creo que también mi sentir qué buena historia César para mí la mejor historia por eso tenía que llamar a Alison pues chicos esta historia es simplemente increíble mira Jeffrey Fuentes la última ¿te habló alguna vez sobre el futuro pero no de cosas malas? no es que ahí yo no fui incluso es la verdad porque si hubiese preguntado quizás pudiese ser que me hubiera respondido pero yo no fui intrusa no le quiso preguntar o sea pero en el fondo si le hubiese preguntado a qué edad voy a morir a qué edad va a morir no sé mi mamá ¿te habría respondido? yo creo que sí mira Gabriel Gaba hace una pregunta muy capciosa ¿lo echa ahí de menos a veces? wow en su época buena la de la compañía en este momento de mi vida bueno el otro día le he comentado a César que sí de repente me tienta en la compañía de señores porque obvio que él no quiere un genio pero las consecuencias son muy grandes muy grandes muy peligroso es una ruptura es antinatural es una ruptura del orden natural absolutamente ya mi querida Alison no te molesto más oye fuiste muy gentil en aceptar mi llamada de verdad te lo agradezco ¿está mal habla? no, no ahí hablamos ya chau chau